Avanzó en la sección quinta del Consejo de Estado el proceso de anulidad electoral en contra del gobernador Francisco Valle Angarita, tras la demanda instaurada por doble militancia por el excandidato liberal Arturo Calderón Rivadeneira. La magistrada ponente Rocío Araújo Oñate denegó las pruebas aportadas por el abogado de Calderón Rivadeneira por seres temporáneas. En la página www.consejodeestado.gov.co se publicó el movimiento del proceso, tras la sala cumplida el jueves 29 de septiembre en la sección quinta. El día 30 de septiembre por Estado se informó que se deniega el decreto de las pruebas aportadas por la parte actora en los alegatos de conclusión por extemporáneas. En la misma página se informa que el auto que deniega pruebas por extemporáneas fue copiado al tomo 18 de 2016, folio 192. Asimismo, el auto fue enviado vía correo electrónico para notificar a las partes involucradas en el proceso. A comienzos de 2016, Arturo Calderón Rivadeneira demandó ante el Consejo de Estado la elección de Francisco Oballa Angarita por presunta doble militancia.